Bueno, esta posibilidad empieza ya casi a mitad de año, estamos empezando a trabajar con el robot. A medida que van pasando las clases, bueno, el profe nos ayuda con los componentes que tiene que tener, como la parte de afuera del robot y la parte de adentro. Bueno, ahora nos falta la programación de Arduino, la parte de adentro. Y bueno, está bien. ¿Llevó mucho tiempo llegar hasta el producto ya terminado? Sí, llevó, no sé si mucho tiempo, pero sí, a poco lo fuimos llevando. ¿Esto de más de investigación, de más de prueba y error? Más que nada fue un tema de prueba, porque, a ver, si te confundís, se puede volver a hacer, pero por ejemplo, más tema de la caja, que es algo que es más económico, lleva desde el principio. Y más que prueba y error, es hacerlo a la primera. Pero sí, llevó un poco de tiempo, pero como se ve, bueno. Tiene motor reductores para evitar el calor y el sobrecalentamiento del robot. Y tiene un Arduino, que esto hace que, por vía Bluetooth y una aplicación del celular, hace que este reciba señales y se mueva. Y bueno, esa es la base principal del robot. Bueno, ahí vas a sacarle la tapa. ¿Y esto qué se hace en conjunto? ¿Cada uno de ustedes tiene su propio robot? Claro, somos grupos de tres. La mayoría somos todos grupos, hay algunos que trabajan solo, pero en nuestro año la mayoría somos grupos de tres, dos, que lo vamos llevando más fácil, digamos. Bueno, aquí vemos que está de azul y oro. Sí, sí, Boca de Boca. ¿Todo tomar la decisión no? No, somos los tres de Boca, así que... Somos todos Boca en el año. Nosotros estamos en el 7 Bravo. ¿El nombre cómo es? El 7 Bravo. El 7 Bravo, bien, bueno. Bueno, y obviamente van a ser seguramente uno de los candidatos después del campeonato, ¿no? Sí, sí, la idea es competirle a los chicos de cuarto, nosotros estamos en quinto a los de cuarto, y bueno, y a los de sexto que también entran en la competencia, digamos, es en una cancha con las medidas. Bueno, las medidas no nos acordamos, pero es bastante buena la cancha. A ver, Aníbal, contanos un poco sobre el componente del robot. Bueno, este robot en realidad todavía está incompleto. Hoy vamos a tener dos horas y ahí sí lo vamos a terminar de montar. Lo que se puede ver acá son los dos motorreductores amarillos, las dos ruedas de Arduino. El motorreductor está formado por un motor eléctrico y una caja reductora. Y tiene colocado ya un driver L298N, que en la jerga se le dice doble puente H, que es quien controla a los motores. Si uno esto lo puede llevar a un cuerpo humano, o lo podemos comparar salvando la distancia con un cuerpo humano, esta placa vendría a ser el corazón del cuerpo humano. Y hoy, en las dos horas que vamos a tener con ellos, ya le vamos a colocar la placa Arduino Nano, que hace las veces de cerebro. Es donde se carga la programación y quien luego, a través del Bluetooth, lleva las órdenes al driver y a los motores. Bueno, lo que vemos es entusiasmo y ansiedad también para que esto esté en marcha en cualquier momento. Sí, sí, sí. Y además también vuelcan la pasión, porque en su momento cuando me dijeron que lo iban a hacer de boca, ¿va a ser azul y amarillo? Me dicen, no, va a ser azul y oro. Y bueno, está bien. Y consiguieron la pintura dorada. ¿En el detalle está? Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Pero bueno. Qué bueno este tipo de iniciativa, hoy hablamos con el director, ¿no? Esto de que, bueno, a través tuyo, como disparador, y después, bueno, en definitiva, es divirtiéndose, es aplicar conocimiento. Se trata de eso también, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es un proyecto pedagógico, didáctico y lúdico también. Yo siempre digo que la robótica consiste en aprender divirtiéndonos. Está muy bueno aprender, pero si al mismo tiempo nos podemos divertir, mucho mejor. Así que una vez terminado, bueno, vamos a desarrollar un campeonato. Porque, bueno, una vez que se termina el trabajo, bueno, vamos a divertirnos, ¿no? Vamos a hacer un campeonato este año, un campeonato mucho más extenso el año que viene. Y la idea es mantenerlo en el tiempo. Obviamente todo esto gracias al aporte de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Torkins, con la cual estoy inmensamente agradecido, eternamente agradecido por todo el apoyo, porque los componentes electrónicos son aportados por la cooperativa. Así que, bueno, el agradecimiento va a ser eterno, porque sin ese aporte hubiese sido imposible llevar adelante este proyecto. El agradecimiento al presidente del Consejo de Administración, Beto Rubio, a la secretaria Verónica Villalba, a todo el Consejo de Administración que aprobó apoyar este proyecto, a todos los empleados de la cooperativa también, a Juan Eduardo Pastori, al contador Hugo López, Horacio López, perdón, y a todos los empleados en general que cada vez que me veían ahí, he ido varias veces, ya pasaban, me saludaban, como si fuese un empleado más, ya conocían del proyecto, así que, bueno, infinitas gracias a todos. Como decías, bueno, ya va a llegar el tiempo ahora de divertirse, pero yo me parece que el proceso también es parte de eso, digo, ¿no? Porque la ansiedad que agarra y obviamente la posibilidad de concretar un proyecto personal, porque en definitiva terminan siendo proyectos personales y vienen el conocimiento y comparten el espacio entre todos, pero digo, este es el gran desafío, porque en definitiva es el producto que ellos mismos van a elaborar. Sí, sí, tal cual, tal cual. Obviamente, en la escuela técnica nos caracterizamos por trabajar en los talleres, en los laboratorios, y esto es el resultante, digamos, de toda la teoría que se viene viendo desde años anteriores y que, bueno, termina volcándose en este proyecto tan lindo que es la robótica. La robótica tanto educativa como de competición. Ahora, si hablamos de competencia, digo, en el fútbol hay estrategia. En la que es la robótica para jugar al fútbol, lo que es el fútbol en robótica, ¿hay estrategia, hay manera de planificar algo? Y la verdad que es recién la primera vez que vamos a jugar, así que no es que vamos a tener una idea clara, pero es más que nada ver lo que sale. Mientras se pueda meter un gol, mejor. Mucha estrategia, tampoco tenemos los robots porque la mayoría de lo que pasa en la cancha es que hay muchos choques con los robots y, bueno, se busca más entre ellos que la pelota. Entonces, es así el juego. Bueno, ¿ansioso, sí? Sí, sí, muy ansioso. Bueno, ¿hay fecha ya programada para el inicio del torneo? No sé cuándo es café. Quizás la semana que viene, seguramente la semana que viene, vamos a hacer un torneo, un torneo interno. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo sería la posibilidad de pegar ese saltito para abrir ese juego? Lo más rápido posible. ¿Llamando el año que viene? Sí, sí, sí. La idea también es poder competir el año que viene en la Liga Nacional de Robótica, si es que se retoma la actividad de la Liga, que estos dos últimos años estuvieron suspendidos todos los torneos de la Liga. Uno dice la Liga Nacional, pero la Liga engloba a muchas categorías. Estuvieron suspendidos por el tema de la pandemia. Si Dios quiere, ojalá el año que viene se retome la actividad. Y, bueno, siempre hacen una fecha acá en Bahía Blanca, así que el objetivo es estar en Bahía Blanca presentes con nuestros robots y representando a Torkins. Gracias, Aníbal. No, por favor, gracias a todos ustedes. Y nuevamente, las gracias a toda la cooperativa eléctrica limitada de Torkins.